Muchachos y muchachas me llamo Fran Baraja y aquí haciendo un slide con un vaso vino de la tierra me encuentro en este paraje tan maravilloso de la isla de Tenerife como es el Valle de Pedro Álvarez para acústicos Puitana y es un placer estar aquí y la siguiente canción se llama Ese Hotel va dedicada para un hotel en la costa sur de Tenerife donde íbamos a veranear con mi familia no teníamos pasta por un apartamento, no íbamos de acampar a una playa y ahora hay un hotel y de hecho voy a tocar a él y esta canción fue un sentimiento que me dio claro al ver cómo era cuando yo era pequeño y cómo es 20 años después así que yo solo digo una cosa, que paren ya porque si no nuestras generaciones futuras no van a tener donde ir a acampar, sino de piscina a un hotel, no van a conocer nada a DG verano del 93 sobre los callaos solía haber paradas solo tres o cuatro lanchas el barranco desemboca en el mar debajo de la iglesia de San Sebastián la playa está siguiendo la julaga quiero volver a la tosca caminar, coger cangrejilla para ir a pescar que papi se jarte a cerveza y que no se lo diga mamá no quiero ese hotel, quiero que me devuelvas mi playa no quiero ese hotel, quiero que me devuelvas mi playa quédate con tu mierda de bufet, solo quiero volver a mi infancia quédate con tu mierda de bufet, solo quiero volver a mi infancia a DG verano del 93, suena Frankie Ruiz en la radio otra vez huele a una sartén llena de la paz el colegio se acaba de terminar y un apartamento no da pa' pagar vámonos mejor a la enramada y aunque ya sé que no volverá, la marea en el musco, la orilla a apartar quiero ese hotel y no puedo evitar escuchar a este niño llorar no quiero ese hotel, quiero que me devuelvas mi playa no quiero ese hotel, quiero que me devuelvas mi playa quédate con tu mierda de bufet, solo quiero volver a mi infancia quédate con tu mierda de bufet, solo quiero volver a mi infancia y aunque ya sé que no volverá, la marea en el musco, la orilla a apartar veo ese hotel y no puedo evitar escuchar a este niño llorar quédate con tu mierda de bufet, solo quiero volver a mi infancia quédate con tu mierda de bufet, solo quiero volver a mi infancia